En 2020, en la Ciudad de México entró en vigor la ley que prohíbe bolsas plásticas. Para 2021, dicha prohibición se extenderá a 14 productos plásticos desechables. De estos, 10 están directamente relacionados con el comercio de alimentos preparados, lo que impactará principalmente en los micro y pequeños negocios. La falta de vinculación e información entre los microempresarios de alimentos y las autoridades ha ocasionado desconocimiento parcial o total sobre la aplicación de estas leyes. Del medio de la delegación o qué sé yo, no tenemos nada por escrito o así como nada. Los microempresarios han comenzado a implementar diferentes medidas con sus propios recursos y conocimientos para cumplir con las nuevas normativas. En realidad, los pequeños comercios no nos dejan de otra más que intentar hacer más claras nuestras cuentas para también poder explicarle a nuestros consumidores. La falta de información sobre la ley puede convertirse en un problema para el desarrollo de sus actividades. Desde el diseño de información, la comunicación y las tecnologías, nuestro proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta tecnológica que contribuya a la mediación entre los microempresarios de alimentos preparados y las instancias gubernamentales en torno a la prohibición de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. El elemento teórico central de nuestro proyecto son las mediaciones. El paradigma de las mediaciones propone desplazar el análisis de los medios y los discursos al punto de encuentro de estos, lo que nos permite estudiar la interacción entre el espacio de producción y el de recepción. Jesús Martín Barbero propone un modelo para comprender la interacción comunicativa entre los actores, conformada por las dimensiones de ritualidad, institucionalidad, socialidad y tecnicidad. Retomamos también las ideas de Martín Serrano, para quien el objeto mediador está constituido por discursos, mediación cognitiva y por un soporte, mediación objetal. Quienes diseñan y desarrollan estos objetos son considerados mediadores, puesto que participan en la selección y evaluación de la información. Es así como nuestro proyecto pretende generar un objeto de mediación entre microempresarios e instancias gubernamentales. En México, el 97% de los establecimientos de alimentos son micro y pequeñas empresas. ¿Cómo es la microempresa que investigamos? Son organizaciones a pequeña escala, como empresas familiares y cooperativas, con un máximo de 10 empleados. Cuentan con un punto de venta fijo, semifijo o móvil. Brindan servicio de consumo inmediato y o para llevar. Y hacen un uso visible de plástico de un solo uso. La cooperativa es las 400 voces y el giro es servicio de cafetería y alimentos. Es una cafetería y se llama Can Café. Mesón Pineda. Menú a la carta, menú del día, especialidades y ensaladas. Debido a la contingencia sanitaria, implementamos otras herramientas de investigación como una encuesta en línea dirigida a microempresarios y entrevistas vía telefónica, registro y revisión de documentos y recursos en torno a la prohibición, y un análisis y visualización del problema desde el diseño de información. El paso siguiente es sistematizar, analizar y discutir los resultados del trabajo de campo a través de diversas técnicas con enfoque interdisciplinar. En la etapa de ideación, nos centraremos en interpretar lo aprendido y transformar los insights en ideas tangibles. Así, podremos delimitar los elementos tanto formales como de contenido de la herramienta, cuyo prototipado, desarrollo y evaluación constituyen la última parte del proceso.